Buenas tardes Juan José, amable auditorio. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, el DIF Municipal de Citácuaro ha atendido 400 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres y niños. De eso nos habla esta tarde Hilda Pliego, quien es la directora del DIF Municipal. Hemos estado trabajando, de hecho nosotros no hemos parado actividades desde que se decretó la contingencia. Estamos asistiendo a personas con atención médica, jurídica, psicológica, trabajo social. Atención a los niños desde enlaces virtuales, que a través de las casas de cuidado diario se están llevando a cabo. También talleres de manualidades, algunos temas de adolescentes por medio del Departamento de PAMAR, que es el programa de atención a menores adolescentes en riesgo. Asesoría a las mujeres que son violentadas, también en el DIF hemos tenido todo este tipo de casos. A las personas que por alguna razón han tenido una situación de contingencia, también se les brinda alojamiento, alimentos, medicamentos y algún otro tipo de apoyo que requieran. Lamentablemente sí, sí son constantes los casos que nos llegan, sobre todo de mujeres violentadas. Pues ahí les damos la atención, el protocolo de atenciones inmediatamente a través de jurídico para conocer la situación legal, trabajo social, psicología. En caso de que requieran permanecer en el albergue, pues ahí les damos el alojamiento del tiempo que sea necesario, que tanto se resuelve su situación legal, y posteriormente los canalizamos a la Fiscalía, con quienes nos estamos coordinando, o la Comisión de Atención a Dijunas. Así es, llevamos algunos casos de manera personal, también atendemos las demandas anónimas, se da cita el personal de trabajo social y psicología, para conocer la problemática en la que se están desarrollando, y posteriormente les damos el seguimiento pertinente. Aproximadamente han sido unos 400 casos los que hemos estado atendiendo. Pues la mayoría son golpes, golpes, agresión verbal, es lo que mayormente se presenta, y algunos casos de violencia económica. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.